La situación es muy delicada, compañeros. Quiero que todo el mundo, en lo posible, permanezca en su casa, sin levantar sospechas. Así que nada de reuniones innecesarias ni acciones heroicas. No te preocupes, compañero. Yo me encargaré de transmitirle sus instrucciones a todo el mundo. ¿Y qué pasó con el resto de mi familia? Ya lo localizamos a todos y todos están a salvo. Ahora a su papá tuvimos que ponerlos a buen recaudo. Está arrestado. Porque está empeñado en que él quiere hablar con Pedro Escobar para convencerlo. Es como que no se pone al tanto de la situación, como que no comprende lo que está pasando. Luis Alberto, ¿y por qué no demandas una carta a tu papá, aplicándole todo? Así a lo mejor lo convences. La idea de la carta es buena. Pero es mejor que se la mande a mamá. Lo puedo. En lo posible es mejor que yo me mantenga a la margen. Puede ser muy peligroso. Bueno, digo yo, ¿y la señora se van a quedar aquí? Por lo pronto sí. Pero lo mejor es que vayan buscando otras conchas. Porque lo más seguro es que tengamos que empezarlos a movernos a todo en un sitio más seguro. ¿Qué pasa? ¿Eh? Bueno, si interrumpo me puede venir. No, no, no. Llega. Compañeros. El otro punto que quería plantearles... ...es mi decisión de entregarme a Pedro Escobar. ¿Qué? Pero Luis Alberto. ¿Tú estás loco? Es la única alternativa. Yo tengo que pactar con Pedro Escobar para salvar la vida de mi hermana. Pedro Escobar es un monstruo. Él no va a respetar ningún pacto. Si te agarras, te mata, Luis Alberto. Estefanía, por favor. Debemos analizar la situación lo más objetivamente posible. Está bien. Pero yo sigo pensando que pactar con Pedro Escobar es una locura. Mira, ¿y qué clase de pacto es el que le vas a proponer a Pedro Escobar? Pedro Escobar es mi padrino. Y políticamente, a él no le conviene que se sepa. Que su ahijado y hombre de confianza... ...pertenezca a un movimiento clandestino. Eso lo puede desprestijar mucho delante del gobierno. Pero yo no veo cómo podrían manejar esa situación. Voy a proponerle cambiar mi silencio... ...por la vida de mi hermana y de las otras personas. No, no, pero mira. Y Alberto, eso no lo va a aceptar, Pedro Escobar. Tú lo conoces bien. Ese hombre no va a aceptar chantajes. El padre tiene razón, Luis Alberto. Si Pedro Escobar te pone una mano encima, te mata. Voy a correr ese riesgo. Ese hombre no pacta con nadie, sino consigo mismo. Bueno, no podemos inventar otra cosa para sacar a tu hermana de la seguridad. Eso es imposible, Estefanía. Mientras yo trabajaba en la seguridad... ...tenía ciertas facilidades porque manejaba las cosas desde adentro. Y Julio César no tiene el mismo acceso ni la misma confianza que tenía yo. Y que ahora está todo avisado. No hay nada que hacer. O pacto con Pedro Escobar... ...o matan a mi hermana. De otra manera, confío en tus decisiones, Alberto. Por lo menos cuenta con mi otro. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Los demás están de acuerdo? Bien. Ahora lo que queda es establecer contacto con Pedro Escobar. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo, mi general? Como lo oye, Pedrito. Como lo oye. Y parece que todo es por la presencia de su amiguita Estefanía. Para un hombre de suposición en el gobierno, eso no es recomendable, Pedro. ¿Y quién le dijo eso, mi general? No pregunte que yo digo el milagro, pero no el santo. Y oiga consejos, Pedro. Llévese a esa señora de su casa, a esa señorita. Mira, mi general, esos rumores son completamente falsos, se lo puedo asegurar. Estefanía es una muchacha decentísima, de muy buena familia. Hija de grandes amigos míos. ¿Usted está seguro de eso, Pedrito? Completamente seguro, mi general. Yo mismo fui a buscar a Estefanía a su casa. Y convine con sus padres de que vivieran la mía, por un corto tiempo, por supuesto. Bueno, si usted lo dice, así será. Me habrán informado mal entonces. Pero una cosa sí es cierta, Pedrito. Usted tiene una mujer embarazada, que es Amanda Carvajal. Sí, es cierto. No le digo. Pues entonces usted va a tener que complacerme, Pedrito. Cásese con Amanda. Pero, si eso es lo que yo he querido siempre, mi general. Lo que pasa es que Amanda, esa señora, está un poco nerviosa últimamente. Pero bueno, Pedrito, es que las mujeres siempre son así. Esa retajida siempre se les acomoda cuando se casan, así que se acoplan. ¿Aló? Dios me la bendiga, hija. ¿Cómo se me está portando, oye? Sí, dígame. Sí, 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 dígame, la escucho bien. Dígame. ¿Cómo? ¿Cómo no, hijaíta? Usted sabe que yo la complaco en todo, por eso soy su padrino. No, no se preocupe, hija. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Bueno, pues. Era tu hija, Pedrito. Y usted sabe que yo a la hijada no le niego nada. Así es que, mándenme a venir inmediatamente al novio de ella, a Luis Alberto Ceijas. No, no, no. No, no. Él. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira, lo que pasa es que las habitaciones de este hotel están todas llenas Esta fue la que quedó para ti No le estoy pidiendo explicaciones Pero a mí me dan ganas de dártela Mira, una catira así como tú, catirista No viene en todos los días Dejen de molestarme Mira Dicen por ahí que la catirista como tú Le gusta a la gente como yo Mira, este colorcito tostallito A ti no te gustaría este negro Déjeme por favor, déjeme No sabe lo que te pierde, catira Mira, yo tengo un carro convertible Para sacar a pasear muchachitas como tú Pero qué va Me parece que de aquí te va a costar mucho Pero mucho trabajo para salir Así que... Déjeme tranquila, por favor Déjeme tranquila Mira, catirita No me toques 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 Tú sabes cómo soy yo ¿Y qué te parece? Si aquí mismo... Bueno, esto está un poco socio Pero se ve romántico Además está lo de oscurito ¡Socio! Ah, no Así sí que no, ¿verdad? Yo como eres llorona Y que uno tiene que rogarle ¿Qué va? Ya tú vas a ver oxigenada, catira ¡Te juro! Cuando me manden a darte tu salbolía Ahí es que quiero verte como canta y baila ¿Qué piensan hacer conmigo? ¿Me van a pegar? No, hombre, chica Uno solo es el cuboncito Ahora, si tú quieres Este que está aquí Puede hacerse cargo de ti Pero eso sí Ya tú sabes, nena Vaya sí Vaya sí, déjeme Está bien, está bien Piensa lo que te conviene ¿Oíste? Ok, ayúden wiederu subscribole No, no 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 Ustedes me van a pagar muy caro todo esto Esperen a que mi compadre Pedro Escobar se entere de lo que me han hecho Pero bueno, si aquí ninguno de nosotros le ha dicho nada, señor Ay, Víctor, ya, por favor Y tú vas a ser peor a quien voy a meter preso, ¿viste? ¿Pero por qué a mí? Miren, señor Aquí le mando a su esposa Chuchú, lo que esta gente dice es verdad Pedro Escobar nos está persiguiendo Pero ya todos estamos a salvo, menos Lala A ella la tienen en la seguridad nacional presa Luis Alberto está aquí conmigo A él también lo están buscando Chuchú, amor mío Colabora con estos muchachos Ellos lo que quieren es protegernos Ten confianza Pronto estaremos todos juntos Te quiere, Petra Esto no puede ser Yo no puedo creer esto, no Mire, es verdad, señor Yo estuve preso en la seguridad nacional Pero es que Pedro Escobar Es mi compadre No se confíe, señor Yo creía que él era mi amigo Y casi me mata a golpes Mi hija presa 17 años Todavía es una niña 17 años Pedro Escobar no No me puede hacer esto Cármese, cármese Mire que nosotros ya estamos haciendo todo lo posible Por sacar a su hija de la seguridad nacional Yo mismo la voy a sacar No, pero su padre Pedro Escobar Cármese, cármese Siéntese 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 Déjeme Siéntese Yo tengo que sacar a mi hija de la cárcel Pero si ella no ha hecho nada Mi compadre Mi propio compadre Mi propia gente De mi propio pueblo Mi amigo Si yo siempre lo defendí Yo toda mi vida he estado con el régimen Me siento estafado Esto es una estafa A mí y a los hombres como yo Así me para Pedro Escobar ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Es una estafa Sí No se puede creer en nada En nada No se puede creer en nada No se puede creer en nada No se puede creer en nada Como sea Esa es una estafa Que es esta Bueno, aquí les traje esto. Nada, perdón, nada, que no le puedo ofrecer más nada, pero... Le toca nada, cualquier cosa que necesite, pues no tiene más nada que pedir. Entonces, yo les prometo que voy a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan bien. Gracias, muchas gracias, padre. Pero estamos dentro de lo que cabe bien. Padre, yo quisiera pedirle un favor, sin mucha molestia. No, no, lo que usted me diga, doñita. Yo quisiera hacerme un poco, pero aquí no hay baño. No, 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 ¿cómo no? Yo se lo resuelvo. Véngase conmigo, doñita. Petra, acompáñame. Sí, sí, mamá, claro. Con permiso. Entonces, Luis Alberto, ¿estás decidido? ¿Te vas a entregar? Sí, Estefanía. Es mi única salida. ¿Te acuerdas tú cuando Pedro Escobar me estaba persiguiendo? Yo también quise llamarlo para pactar con él, pero tú no me dejaste. Era diferente, Estefanía. No. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Dónde? Porque yo lo veo todo igual. Tú quieres entregarte para que suelten a tu hermana. Pero Pedro Escobar los puede matar a los dos. No, no, Estefanía, no. Existe una posibilidad. Yo tengo cierto poder sobre Pedro Escobar. Mentira. En este país nadie tiene poder sobre Pedro Escobar. Ese hombre es un monstruo. Y va a encontrar la forma de matarte. Pero bueno, tú no puedes entender eso. Estefanía, ¿por qué te preocupas tanto por mí? Tú eres una persona clave dentro del movimiento clandestino. La vida de muchas personas depende de ti. Eso es todo. Tu preocupación por mí es solamente por el movimiento. Míralos, Alberto. Y si te muero. Y si no volvemos a vernos nunca más. Ten confianza, Estefanía. Eso nunca va a pasar. Y si algo pasara, mi Humberto. Yo no sé qué voy a hacer sin ti. Estefanía. Si pasará cualquier cosa. Yo quiero que nunca te olvides de mí. De que te amé. De que te sigo amando. Y quiero que más lamento es no haberte conocido en días de libertad. Para haberte dado todo el amor que te merecías. Me basta con eso, Léalberto. Para mí es suficiente saber que tú me quieres. Tu amor me hace libre. Me basta con eso, Léalberto. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo a usted le prometí que le traería la cabeza del huachano, mi general, en manteja de plata. ¿Es así? Sí. ¿Pero ya lo capturaste, Pedrito? Estoy a punto, mi general. Por eso mandé a Luis Alberto a esa misión. Luis Alberto está sobre la pista del huachano. Eso es muy interesante. Pero según recuerdo, ese muchacho no es detective. Entonces, ¿por qué lo mandaste a él, Pedro? Mi general, yo no quisiera aburrirlo con explicaciones técnicas acerca de los procedimientos policiales que yo manejo y controlo. No quise pedirte cuentas, Pedro. Yo solo preguntaba por curiosidad. Y porque me interesa, además, que mi ahijada se sienta feliz. Gracias, gracias. Yo creo que mi hija se ha tomado libertades indebidas. Lo ha molestado, mi general, con esas peticiones. No, no, no faltaría más, Pedrito. A mí me larga que Ana María tenga esa confianza conmigo. A mí me gusta. Por eso, a mí me gustaría que usted la complaciera. Que mandara a otro hombre a esa misión. Y que le devuelva a su novio a mi ahijada. No me haga que dar mal con ella, Pedrito. Yo arreglaré mis asuntos con Ana María, mi general, se lo prometo. Desprecúse de eso. Gracias, Pedro. Yo sé que usted no me dejará mal parada con Ana María. Ah, ¿me encontraste la lista, mayas? ¿Concillos? Sí, claro que sí. La tenía muy bien guardada. Pero, Pedro, nos trae buenas noticias. ¿Acaso esperaba usted alguna, señor ministro? Yo vine porque me llamó mi general para planificar el plebiscito. Laureonito, déjeme ver la lista. Chica. Aquí tiene mi general. Los nombres que están de este lado son los que recopiló el ministerio en estos últimos meses. Son los más recientes. Ven acá, Pedrito. Quiero que te enteres de todo esto. Y los que están en el otro lado son las personas que le deben los favores al gobierno desde hace tiempo. Bien nutrida, que está la lista, ¿no? Pedrito, yo quiero que te lleves esta lista. Úsala a favor del plebiscito. Manda a visitar a toda esta gente y recuérdales que me deben favorcitos. Yo comprendo, mi general. Pedro, he notado que los copellanos siguen tan fervientes como nunca. Aquello que hablamos la otra vez acerca del sustico. ¿Cuándo piensas hacerlo, Pedro? A su debido tiempo, señor ministro. Yo sé calcular mis estrategias. Pero no se olvide de eso, Pedro. Laureanito tiene razón. No se le vayan a dormir en los laureles las cosas que usted piensa. Porque cuando amanezca, no verá más sus laureles. Yo nunca duermo, señor ministro. Con su permiso, mi general. Bien pueda. Bien pueda, Pedro. ¿Mamá? ¿Silvana? ¿Papá? ¿Dónde estabas, Horacio? Nunca estás en la casa. No sabes lo que pasa en esta casa. Pero, ¿pero qué pasa, mamá? Siéntate, ¿eh? ¿Y qué fue? ¿Y dónde está papá? Se lo llevaron preso. ¿A papá? Pero bueno, ¿qué es lo que pretenden eso de Virgo, ah? ¿Qué piensan que van a conseguir con papá? Quieren que te entregues, hijo. Ellos te buscaban a ti, no a él. Pero bueno, hijo, ¿por qué te buscan ahora? Tu papá ya no es joven, ni puede resistir tanto. ¿Qué fue lo que hiciste ahora para que te busquen así, eh? Pero bueno, mamá, tú no sabes cómo es. A veces la seguridad no tiene ninguna razón para poner preso a alguien. Pero lo hacen de la misma forma. Mamá, prepárame algo de ropa que me voy por un tiempo de esta casa. Pero, hijo, te vas, te vas a ir. Ay, Dios mío, y por favor, Horacio. Pero por lo menos dime a dónde te vas a ir para enviarte algo, hijo. Por lo menos dime eso. Mamá, trata de entender. Yo no puedo decirte nada, ¿eh? Pero tengo que irme. Mira, mamá, si no ustedes, también están en peligro. Ah, no, mamá, no me va a pasar nada. Prepárenme la ropa, ¿sí? Aló, Tarzán. Mira, Horacio, tengo que verte, hermano, urgente. Sí, sí, un problema, hermano. Mira, dentro de una hora, ¿está bien? Ajá, ahí mismo. Hasta luego. Horacio. ¿Tú crees que papá va a regresar a la casa? Sí, Silvana, va a regresar a la casa. Pero tienes que ayudar a mamá y darle mucha fuerza. Mira, cuando quieras hablar conmigo, búscame en casa de Carmela. O mejor me llamo, yo voy a estar allá. Pero acuérdate, tú no sabes nada. No se lo digas a nadie. Ni siquiera a mi mamá. Y ojalá que al viejo no le hagan nada. Yo en estos momentos no puedo ayudarte. Ahora no puedo hacer absolutamente nada por él. Sí. Nadie responde en la casa. ¿Dónde se habrá metido esa carnicita? ¿Quién sabe, Pedro? ¿Tú te imaginas, Manuel Fulmin? Esa mocosa metiéndose en mis asuntos privados. Increíble decirle al general que yo le envié a su novio a una comisión. Pedro, perdóname que me meta en tus asuntos privados, no sé, pero a mí me parece que a su techa le hizo falta cuero. Claro que sí, Manuel Fulmin, claro que sí. Eso me pasa a mí por consentidor. Yo creo que no me fui yo a localizar a Julio César Ordóñez. ¿Y qué es que se pierde todo el mundo, Manuel Fulmin? ¿A qué se pierde todo el mundo? Ni que Caracas fuera a París o New York. Esto es un pueblo, nego, esto es un pueblo. Unas cuantas manzanas atravesadas por una avenida. ¿Cómo se va a perder la gente en una ciudad como Caracas, Manuel Fulmin? Sí, ahí tienes toda la razón. Ahí tienes tú. ¿Dónde está Estefanía? ¿Dónde está Estefanía? No aparece. Pero ¿dónde puede estar escondida, Manuel Fulmin? Ya casi la teníamos entre nosotros. No, bueno, esto es un lío. De verdad que es un lío. Pero ese lío se va a acabar. Públicame todas las fotos de la familia Gallardo, negro. Y de la familia Seijas también. Está bien, está bien. Y pensar que los Seijas eran como familiares, míridos. Bien, negro. Que las publiquen... ...y que las empiecen a repartir en todo el país. Ajá, sí, pero está bien. De esto no se escapa a nadie, no te preocupes que yo... Mira, ponme a esa gente como fugitivo de la ley. Ajá. Todo el que tenga alguna información y la dé... Ajá. ...que se le preste la mayor atención. Ahora... Ya vas a ver, Manuel Fulmin, ya vas a ver. El guácharo va a salir de su cueva más rápido que inmediatamente. Si es alguien sin importancia, dile que estoy en una reunión. Bien, bien, bien. Aló. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Quién es usted? ¿Quién es? El guácharo. ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final no le va a gustar nada saber que el ahijado de Pedro Escobar es un enemigo del gobierno. ¡Ah! Quiere decir definitivamente que admites ser el guacharo. ¿Ah? Tú lo dices, yo no. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres, Luis Alberto? Tú te vas a entregarlo. Sí. Ajá. Quiero cambiar mi vida por la de Nana. Y por la de diez de los presos que están en la seguridad nacional. Pero, Luis Alberto, yo no voy a permitir que cometas ese disparate, chico. Dame el teléfono. ¡Ah, no! ¡Es una orden! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué te pasó, Luis Alberto? Te arrepentiste a última hora. Entonces, ¿estás dispuesto a pactar conmigo? Por supuesto que sí. Pero antes, tú tienes que decirme los nombres de los presos a quienes tú quieres que yo suelte. La lista está en la Oficina de Archivos de la Seguridad Nacional. Son los que tú llamas presos especiales. Ajá. Pero eso sí. Sin trampas, pero... Luis Alberto, por favor. Tú sabes que yo soy un hombre íntegro. Puedes confiar en mí. Bien. Entonces, nos encontramos en la concretería del Este. Vía de Carretera Guarenas. Esta noche, a las nueve. Muy bien, Luis Alberto. Muy bien. Manuel Fulvio. Mándame acercar toda esta zona... en lugares estratégicos. Tenemos una cita esta noche con nuestro estimadísimo y dilectísimo Guacharo. Bueno, yo estoy de acuerdo, porque esa es una decisión que se tomó con anterioridad. Pero es que no puede ser. Es una barbaridad de tu parte, Luis Alberto. Pero bueno, ¿cómo te vas a entregar ahora que te necesitamos más que nunca? Bueno, pero así es la vida. Aquí nadie es imprescindible. Pero tú sí. Acuérdate que tú eres el Guacharo. Y si ese Guacharo deja de existir, ¿qué va a pasar entonces? Nada. No debe pasar nada. Se los repito. Un movimiento no puede caerse por un solo hombre. Ustedes no pueden detenerse por mí. Si yo caigo, ustedes tienen que continuar la lucha. Agarrar un fusil y seguir disparando. La revolución la hacen los pueblos, no un solo hombre. Pero necesitamos de la vanguardia para guiar a ese pueblo. Y tú formas parte de esa vanguardia. Tú lo has dicho. Formo parte de la vanguardia. Pero no soy toda la vanguardia. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis Alberto. Mira, Julio César, si él quiere ir, es porque él lo considera conveniente. Bueno, a donde se vaya, más nada. Nosotros tomaremos la rienda. Exacto. Ya la máquina está funcionando. Y yo quisiera seguir con ustedes, pero hay mucha gente inocente pagando cárcel por mi culpa. Así que me voy a entregar. Bueno, muchachos. Tienes que cuidarte mucho. Sí, padre, lo voy a hacer. Lo que les agradezco es que hagan todo lo posible para que yo salga para el exilio. Desde allí es mucho lo que se puede hacer. Que yo no tengo otra salida. Bueno, si es tu última palabra, pues. Luis Alberto, te doy las gracias a Dios por haberte conocido. Gracias, padre. Compañero. Ahora el huacharo eres tú, Julio César. Manténlo vivo, compañero. No, 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 no. No, 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 no. No sabes nada, ¿verdad? Dime los nombres de la gente que va a tu casa. De los amigos de Luis Alberto. Háblate una vez, habla. ¡Ah, Dios, Pedro! ¡Ayúdenme! Mire, mija, será mejor que usted diga todo lo que sabe. Confiésele al señor Manuel Fulio, que sabe, Lala. Porque si usted no le dice nada y se queda calladita como está, él va a seguir golpeándola. Y él está cumpliendo con su trabajo, Lala. Yo no puedo hacer nada. Así que hable, mija, hable por su bien. ¿Tú lo que quieres es ver a tu familia, mija? No te preocupes, Lala, no te preocupes. Mira, yo te aseguro que muy pronto lo vas a ver a todos aquí. A todos. Por ahora, colabora con el señor, ¿sí? Colabora, mija, confiésale todo lo que sabe. Mira, si tú colaboras, yo te prometo que te voy a sacar de aquí directo para tu casa. Entonces, yo no puedo hacer nada así, Lala. ¿Cuál es eso? La corriente. Sigo. No, no, no. ¿Será que vuelve en sí? ¿Pedro? ¿Se murió? ¿Está seguro? Sí, está muerta, muerta, está muerta. Mira, la misma. Ahora sí. Se murió sin decir lo que sabía. que esto no se sepa hasta que no tengamos aquí a Luis Alberto. Esto no sepa. Esto no se. Gracias por ver el video